buenas tardes buenas noches para europa daniela spatz desde california nuevamente acá estamos disfrutando de un día muy lindo de mucho frío hoy estuvimos temprano dando clases y ricardo vendí y le un abrazo ricardo a todos los amigos bueno desde a poquito se van ahí entró fernando palomé que nuestro invitado de hoy omar un abrazo voy a recibir a fernando que es un joven argentino que está radicado en en parís francia en europa viaja mucho por europa da recitales da conciertos es director para vamos a hablar con él y vamos a preguntarle un poco no como cómo es esto perdón del piano de el entrenamiento la práctica bueno un poco para no compararlo pero para llevarlo un poco también al mundo nuestro mundo mío que es del tenis y bueno va a ser interesante hola andrea cómo estás muchos saludos a todos y bueno vamos a voy a recibir al invitado porque es tarde en europa y tenemos que que avanzar ya tuvimos una charla muy linda de college con germán dalmagro así que esperando que fernando se conecte desde parís esperemos que esté todo bien la conexión conectin a ver a ver a ver ahí va a aparecer en cualquier momento hola acá estoy cómo estás muy bien muy bien vos muchas gracias se ve perfecto muy clarito vos me ves bien sí perfecto bueno contame cómo estás estás en parís dije bien sí 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 tal cual estoy estoy en parís bueno un poco como está pasando en todos lados acá la situación sanitaria está muy complicada recrudeció bastante este último tiempo lo cual tiene una consecuencia directa en el mundo de la cultura no entonces bueno mi mi actividad se ve muy se ve muy afectada por esto mucho más que que otras no así que bueno haciendo más que nada grabaciones o sea todos conciertos que son live streaming o que o que directamente se graban y quedan para algún momento así que bueno un poco así está la situación actual bueno fernando y bueno vos pero vos te presento como pianista o sea vos sos básicamente pianista y director de orquesta las dos o sea ya desde hace varios años que estoy llevando las dos carreras a la par así que no podría no podría a ver no podría definirme la una de una o de otra forma ahora por esta no sé diría unos cuatro más o menos unos cuatro o cinco años que estoy haciendo las dos carreras quizás en algún momento decante por alguna pero por ahora no y mientras pueda voy a seguir haciendo ambas bueno ahí ahí saludo a gente que conozco del tenis ex alumna santanela cox te mando un beso a perú daria kopsi bueno fer qué bueno te pregunto quiero arrancar con algo porque cada vez que voy a argentina vos sos argentino verdad naciste en argentina tal cual escucho me quiero ir me quiero ir viste los chicos de 18 de 20 y los más grandes también cómo es lo tuyo vos te fuiste o sea cuánto hace que te fuiste y qué le decís qué le decís a ellos que están viste que deseando que dice acá no tenemos futuro no sé a ver dani yo me fui hace ocho años si este es el octavo año primero estuve en italia y después vine para francia pero me parece que hay una cosa importante de lo que hice fue que yo me fui a argentina una vez formado es decir toda mi primera formación yo tengo el título de bachelor lo hice en argentina y la verdad que es una muy buena formación es decir yo con la formación que tuve en argentina yo no tuve problemas para entrar a los conservatorios para hacer un máster en europa también lo pude haber hecho en eeuu yo bueno salvo por desde la pandemia pero si no hace nueve diez años que todos los años viajo a eeuu a tocar a dar conciertos a participar en concursos y la verdad es que nunca sentí que tuviera una formación deficiente en cuanto a la gente que me encontraba de lo que son los centros culturales más importantes como puede haber sido en nueva york o como es parís o como frankfurt o colonia en alemania entonces yo no creo que haya una gran diferencia en la formación al contrario en algunos aspectos por ejemplo yo encontraba que en argentina la universidad de las artes que es una universidad pública donde donde yo hice la última parte de mi formación hasta algunos aspectos incluso estamos mejor formados que otros chicos en en otros lugares pero dicho esto es cierto que al las posibilidades que hay la capacidad de realizar la posibilidad de hacer proyectos la infraestructura que hay sobre todo o la magnitud de ciertos proyectos es cierto que eso ni en argentina ni en américa existen y es una pena entonces por ejemplo algunos festivales donde no sé uno está toma clases con con pianistas o directores de orquestas o músicos del más alto nivel que tiene contacto directo con ellos que directamente tiene clases o están en un jurado o a veces uno hay festivales que uno pasa una semana trabajando con un grupo de alumnos y un profesor eso es cierto que allá no está y entonces se juntan un poco las dos cosas es decir yo creo que uno puede tener una muy muy gran una formación muy completa y muy buena en argentina pero hay un punto en el cual está bueno tener la experiencia de estar en europa sobre todo a mí me interesa más europa que estados unidos por más que en en washington boston chicago y nueva york son focos muy importantes de música clásica porque es verdad que gran parte de lo que de todos estos músicos están acá entonces uno tiene un contacto mucho más directo entonces llega un punto en el cual es importante viajar y tener ese contacto abrirse bastante es decir tener una vacanada de aire fresco de qué cosas se están haciendo cómo se están haciendo etcétera que eso lamentablemente no llega tanto a argentina genial fíjate se mueve mucho el teléfono hola vos estás con el teléfono la computadora estoy con el teléfono ahí lo puedo poner quieto ahí está ahí se movió un poquito gracias gracias no te escuchaba atentamente muy claro y es verdad un poco pasa con el deporte a veces en el tenis también por ejemplo tenés que viajar vos no te podés quedar en a jugar en argentina nada más es así no y otras otras profesiones pero ahora quiero ir un poquito a a tu bueno pero yendo o sea se vive tan bien afuera porque viste la gente quiere irse porque olvídate de la música estamos hablando en general ahí se se cortó un poquitito esperemos que se congeló fer esperemos que regrese gracias a todos pablo ser uti ahí está fer se había cortado y justo se cortó me decías que bueno si se vive también claro es el sueño viste irte porque afuera es el paraíso para vivir olvídate de lo que vos haces me refiero a la vida porque viste a mí me preguntan también eeuu che conseguimos un laburo porque acá no se aguanta más a ver no no es el paraíso para nada para nada y sobre todo yo creo que en varios aspectos primero es difícil insertarse es decir lleva muchos años uno no es que llega acá y dice hola yo soy pianista soy director de orquesta bueno quiero trabajar acá tengo un puesto en esta orquesta y bueno porque me formé bien entonces no o sea es muy difícil insertarse después es muy difícil a veces insertarse culturalmente no es decir uno viene con un background que no tiene nada que ver con la forma de ser de de en este caso de los parisinos o por ejemplo cuando estaba en Italia en el norte de Italia o ahora por ejemplo yo estoy haciendo un máster en Alemania todas las semanas viajo para allá y por más que son 500 kilómetros de diferencia entre París y Düsseldorf donde voy la idiosincrasia es totalmente distinta o sea no tiene absolutamente nada que ver entonces es difícil uno insertarse es difícil para uno comprender cómo esta gente cómo funcionan estas sociedades qué valores tienen en ciertas cosas qué cosas parecen importantes qué cosas no lo son y sobre todo nosotros bueno venimos siendo argentinos nosotros éramos porteños con nuestra idiosincrasia con nuestras cosas entonces hay un costado cultural que es difícil después por otro lado está la cuestión del idioma es decir uno por más que hable muy bien el idioma del lugar donde esté siempre va a tener un acento siempre va a haber algo y eso siempre se va a reparcar entonces eso siempre va a hacer que uno no es en este por ejemplo en mi caso acá yo nunca voy a ser francés entonces eso eso se nota y después por supuesto es decir estas grandes ciudades son ciudades muy desiguales donde a veces el acceso a un no sé a un departamento es muy difícil quizás a un trabajo también es bastante complicado sobre todo un trabajo que sea de lo que uno quiere venir a hacer es decir porque también pasa que que la mayoría de los que vienen al principio trabajan de algo que no es por lo cual se formaron entonces resulta que hay alguien que tiene una formación académica enorme y resulta que en los primeros meses o años tiene que estar laburando de cualquier otra cosa hasta que de a poco se puede ir insertando y quizás lograr quizás lograr lograr trabajar de lo que quiere ¿no? así que no no es el paraíso no es el paraíso no es fácil pero bueno es cierto también que he pasado un cierto periodo ¿no? de dificultades de soledad de saber un poco cómo cómo pasan todo es decir a qué agencia hay que preguntar las cosas que uno quiere hacer ¿no? todo eso después bueno es cierto que hay determinadas bases que que te dan a veces un sustén ¿no? o sea por ejemplo si uno viene a estudiar es bastante probable conseguir becas y eso es importante ¿no? es decir es muy difícil venir porque se necesita un capital inicial muy importante al principio pero una vez que uno más o menos pudo anotarse la universidad quizás conseguirse un cuarto para vivir un tiempo etcétera después en general uno siempre puede conseguir becas y eso hay eso es importante anotar también ¿no? eso está bueno Genial Fer ¿vos desde qué edad tocas el piano? Yo el piano desde los ocho ocho sí ¿y cómo arrancaste? ¿cómo fue la influencia de alguien en casa? ¿cómo es que no? no sé ¿algún familiar? ¿padre? ¿madre? no 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 en casa había un tecladito que sigue estando en casa muy chiquito que ni siquiera era un piano y bueno mis viejos no eran músicos bueno como sabés bien mi vieja es médica y mi viejo es comerciante es cierto que se escuchaba mucha música en casa se escuchaba de muchos estilos distintos o sea se escuchaba música clásica rock música argentina música latinoamericana o sea es cierto que había así un un espectro muy grande de lo que se escuchaba y estaba ese tecladito ahí y yo desde muy chiquito siempre fui fan de Freddie Mercury un gran fan de Freddie Mercury y él era pianista así que en parte se lo debo se lo debo a eso pero pero bueno no hubo una influencia directa yo sí creo que hay una influencia genética porque bueno Dani tu viejo y mi abuelo era cantante de ópera así que eso quizás en algún lado debe estar ¿no? así que quizás quizás de la familia el que haya sacado la pata artística de Marcos haya sido yo así que bueno quizás de ese lado venga pero no no tenía ninguno de mis viejos era ni profesor de piano ni ni nada de eso y ¿y clases? ¿cómo fue? ¿te pusieron en clases? claro ahí arranqué de hecho yo a estudiar música arranqué antes arranqué a los 6 en una escuela en Buenos Aires que se llama el Collegium Musicum que bueno era una escuela muy buena la verdad que tenía una muy buena formación lo que pasa es que ahí ellos la verdad que creo que tienen un punto de vista que me parece bastante acertado y quizás también se pueda aplicar en el deporte en aquel entonces ellos decían que se necesitaba algunos años de maduración tanto musical como mecánica física ¿no? para acercarse al instrumento entonces durante mientras yo que yo tenía 6 y 7 años tenía clases de música o sea empezaba a cantar empezaba a hacer ritmos empezaba a tocar instrumentos de percusión o sea me empezaba a acercar musicalmente y a tener unos estudios musicales pero en ese momento no tocaba el piano y después bueno a partir de un momento ya teniendo ciertas nociones musicales y un dominio técnico ya mayor ahí agregué bueno estudiar piano además de todos estos cursos teóricos y prácticos que seguía siendo que seguía siendo a la par así que bueno ahí estuve como unos 6 años creo hasta los 12 de ahí estuve algunos años con una profesora particular y después de ahí entré al conservatorio de la ciudad de Buenos Aires que creo que estuve 4 años si mal no creo y de ahí pasé a la universidad está la universidad de las artes que te comenté antes y los últimos años antes de antes de de venir a Europa empecé a estudiar particular con Bruno Gelber que quizás alguno de los de los de acá de los ahí se cortó se nos cortó de nuevo gracias muy interesante toda la vida Fer se nos ha cortado qué pena este la vida de este joven de trotamundos que se fue a París y ahora está bueno Italia como dijo y después ahora a París qué pena que se cortó ahí se me fue se me fue se me fue bueno si es bueno escuchar otras voces otras otras temas saber que no es fácil irse del país creo que hay cosas que van quedando y son importantes salir un poco de del deporte en mi caso que es lo mío pero me gusta escuchar otra gente me gusta escuchar otras de otras carreras mañana tenemos un nutricionista Ariel Pocat así que los invito a César cómo estás un abrazo los invito a escuchar la charla con con Ariel mañana sobre nutrición Fernando se fue no sé si tuvo un problema con la internet está en París y bueno son cosas que pasan yo no hay que ponerse nervioso ni de mal humor suceden y un abrazo César gracias siempre por todo tu apoyo decía que hoy estaba con un pianista bueno salí la gente dirá ¿qué hace Daniel? bueno me gusta y no importa si miran 5, 3, 50, 30 a veces hay gente que le gusta más otros temas que estas cosas por ahí les aburren a mí me encanta y bueno si alguien me acompaña ven feliz aparte yo la paso bien sinceramente soy egoísta yo la paso bien quiero que los demás también la pasen bien pero a ver no puedo controlar lo que la gente piensa o sienta no sé si Fernando va a entrar espero lo he perdido por completo no no ha no ha entrado más disculpen y bueno ayer tuvimos una charla muy buena del college y y tenemos mañana un nutricionista como dije la semana que viene Carlos Quirmair de Brasil ex jugador fue entrenador de Gabriela Sabatini un pianista Aldo un muchacho argentino que está en París pero se cortó la transmisión se me cortó el tema me quedé sin piano tengo que tocar el piano solo disculpen totalmente fuera de voy a esperar un minutito más y voy a salir en privado a ver qué pasó con Fernando a ver si va a regresar o se me fue pero era interesante escucharlo ¿no? de cómo es la vida de un joven en Francia y sí bueno esperaré Aldo un minuto no puedo tampoco hablar todo el tiempo es aburrido para todos y bueno seguimos el febrero tengo unas notas muy lindas y Padel Tennis vamos a entrevistar a a a a distintos eh personajes ¿no? después voy a hacer notas en Zoom y las voy a bajar a mi canal no, no en Instagram Live voy a hacer Instagram en Zoom eh perdón entrevistas en Zoom y y van a estar en el canal que que está existente ahí las van a poder ver ya no no voy a estar en Instagram todo el tiempo eh bueno no sé qué pasó con Fernando voy a voy a salir del vivo y voy a eh vamos a ver si volvemos a entrar eh que no ganaron sí es interesante eh hacer una análisis de los jugadores que no van a ganar pero son un montón así que no sé tendría que hablar cuatro horas se van a dormir una siesta déjenme disculpen voy a salir y voy a ver si me comunico en forma privada con Fernando a ver si volvemos si podemos y si no bueno después del vivo de hoy le mando un abrazo bueno si después quieren engancharse bárbaro gracias a todos y bueno disculpen como saben esto escapa a mi control y nadie lo hace a propósito sí ya veremos eh una